Las estrellas esplenden porque ha nacido Jesús. Ya llegó la Navidad y con ella la prosperidad, olvidemos el rencor y dame un abrazo de hermandad. A unos les trae alegría y a otros nostalgia les da. Compartamos en familia, ya llegó la Navidad. Es un sentir general que somos la televisión Centro Sur. Porque identificamos nuestra carencia por esta tierra especial. Nacimos para servir y es el glamor popular que en Nueva TV seguirá siendo su televisión. ¡Felicidad para toda la familia que se encuentra reunida! Ya llegó la Navidad y con ella la prosperidad. Con fe y optimismo esperamos el 2005. Y unidos con todo el mundo rogamos al Dios Santo por un año de mucha paz, amor y prosperidad. Y con ella la prosperidad, olvidemos el rencor y dame un abrazo de hermandad. Ya llegó la Navidad. La Navidad y con ella la prosperidad. Reciban el año nuevo con el sabor de la misma gente. ¡Claro! Ya llegó la Navidad. ¡Claro! 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 Y con ella la prosperidad. ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.